¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permiso. ¡Compallero! ¡Suerte, mija! ¿Sabes qué? Conseguíme un par de botellitas más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? Vea, vea. Llámela, mamá. Llámela. Oiga, escúcheme. Escúcheme, ¿pa' qué me puso a hablar con ella? ¿Pa' qué me hizo decirle que localizaron a Martín? Llámela. No te metas más que meterles, mamá. ¡No te dije ya! ¡Te voy a dejar reventar! ¡Te voy a dejar reventar! ¡Cállate la boca! Yo, yo le cuento dónde está. Ya venía siendo como ahora mismo. ¿Dónde está? Don Martín. Estaba en Panamá. Pero ya no. No me digas que se fue para Estados Unidos por esa vuelta si no te la creo, negro. No. Don Martín está en Colombia. Está aquí. Me voy a buscar personalmente, Juliana. Ve ese sapo si te quiere a vos, ¿ah? Siéntalo, siéntalo, siéntalo. Vení. Vení, Jacinto, vení. Suéltate, suéltate. Resco, fresco. ¿Sí viste? ¿Sí viste que no es tan difícil colaborar conmigo? Pues, fresco, 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 minero, que ahora sí te voy a pagar como vos tú lo merecés.